Así estaba yo, ahora soy un hombre nuevo Esta es la verdadera historia del Miura El hombre al que Andrea Valdiri rescató de las calles de Barranquilla Y del que muchos aseguran es quien terminará en los brazos de la bailarina Steven de Jesús Mercado Montes era uno de tantos habitantes de la calle Que se ven en la ciudad de Barranquilla Pero este hombre tenía algo muy especial Un gran sentido del humor que siempre mostró A pesar del infierno que estaba viviendo Precisamente ese gran sentido del humor Con el que logró sacar más de una sonrisa en redes sociales Fue la solución para cambiar su vida Era tanto el impacto de su gracia Que un video suyo logró hacerse viral Donde le hacía una gran invitación A nada más y nada menos que a Andrea Valdiri Pues Steven en el video invita públicamente a bailar a la Valdiri Tanto fue el impacto que tuvo el video Que llegó a manos de la bailarina Quien no dudó un segundo En buscarlo hasta debajo de los puentes Eres tú el que me mandaste el mensaje Te encontré Por fin llegó el día del gran encuentro Y el Miura no podía ocultar su emoción De tener a su lado a una de las mujeres más lindas de la ciudad Como era de esperarse Este caso tocó el corazón de la Valdiri Y prometió ayudarlo De inmediato lo montó en su camioneta A pesar de lo sucio que estaba Lo llevó a su casa Le dio un buen baño Y le compró ropa Con la promesa de que al día siguiente Vendría por él Para ingresarlo a un centro de rehabilitación El panorama el día siguiente No fue nada alentador Pues el Miura volvió a caer En la tentación de las drogas Estoy rabiosa contigo No quedamos que íbamos a hacer algo Ven párate ven mijo párate ven La Valdiri consciente de que este proceso No sería nada fácil Arrancó de cero De nuevo le dio un buen baño Y el Miura por fin fue ingresado A un centro de rehabilitación Había pasado menos de un mes Y el Miura ya se le podía ver Un semblante bastante diferente Esto incitó mucho a Andrea Valdiri A seguir con este gran proceso Luego de varios meses Cuando el Miura no era nada parecido al de antes A este decidieron arreglarle su dentadura Y una de sus piernas que tenía bastante afectada Debido a un accidente años atrás Una de las cosas más importantes en medio de este proceso Fue que el Miura por fin logró obtener su cédula de ciudadanía Y aunque su anterior aspecto indicaría de que el Miura tendría unos 40 años No es así Steven solo cuenta con 28 años de edad Y ahora con este gran cambio quizás parezca de menos Lo cierto es que luego de 8 meses en rehabilitación Se ve un Miura totalmente diferente Lo que nos deja como enseñanza que todo es cuestión de actitud Y que los ángeles si existen Así es catalogada Andrea Valdiri Luego de hacer este gran proceso de cambio en la vida del Miura Pues esta a pesar de todos sus problemas Siempre estuvo al pendiente de su pupilo Como ella misma le dice Todo este gran cambio físico del Miura Y la soltería de la Valdiri Los internautas han bromeado un poco asegurando que el Miura Terminará siendo el padrastro de la pequeña Dara La hija que está esperando Andrea Valdiri Pero tu que opinas de todo esto Será que la Valdiri si terminará en los brazos del Miura Queremos leerte Así que no dudes en dejar tu valioso comentario Y suscribirte a este canal para que estés al tanto de todo Hasta la próxima y gracias por vernos